Música Música Que tonto fui, no entiendo como lo vi Que tu pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de piel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esta manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el Maldita tu Ana María, solo tu Ana María Si Ana María, tu solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tu Ana María, solo tu Ana María Maldita tu Ana María, si Ana María Que yo te di maldita tu Ana María, solo tu Ana María Si Ana María, si Ana María, tu solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tu Ana María, solo tu Ana María, maldita seas Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Maldita tu Ana María, solo tu Ana María, solo tu Ana María